Y Pedro Galarza de la Alcaldía Municipal se refiere a los controles de salubridad que realizan en embutidos por las fiestas de San Juan. Buenas tardes, gracias por estar presente. Queremos informar que el Departamento de Defensa del Consumidor ha llamado a esta nota de prensa para informar el trabajo que estamos realizando. Es así que en este momento estamos realizando la atención a la solicitud de todas las empresas que han presentado sus carpetas para poder comercializar embutidos por estas fiestas de San Juan. Es así que hasta el momento tenemos aproximadamente 24 empresas que se han presentado, han presentado toda su documentación al día. Es en el sentido que según van ingresando las solicitudes, estamos atendiendo, hasta la fecha hemos atendido aproximadamente 17 empresas que ya hemos hecho la toma de muestras correspondientes y estas muestras han sido derivadas al laboratorio Labrob de la Universidad de Gabriel René Moreno para que allá lo puedan analizar. Estamos realizando dos tipos de análisis, que son uno que es microbiológico para ver la higiene del producto, la calidad del producto y el físico químico para ver si el límite de los conservantes, el parámetro está dentro de lo permitido. Y según a eso nosotros vamos a sacar una lista, elaborar una lista oficial para poder publicarlo en los medios para conocimiento de la población, para que ellos sepan cuáles son las empresas que están autorizadas. El plazo es, toda esta semana ellos tienen plazo para presentar todos sus requisitos que son muy sencillos, en este caso acá están todos los requisitos. Tenemos lo que es una carta dirigida al secretario que es Luis Ernesto Cuellar Añez, que es el secretario del CEN. Luego tenemos una fotocopia de la licencia de funcionamiento de la actividad económica. Toda empresa que quiera comercializar tiene que tener un registro CENASAR vigente en este caso, la fotocopia de carnet de la persona representante. Todos estos requisitos en una carpetita tienen que presentar en lo que es la oficina del CEN. En caso de que no conozcan la dirección, la pueden hacer en estas oficinas, nosotros ya lo derivamos directamente a donde corresponda y luego estaremos atendiendo todas las solicitudes. Una vez que nosotros terminemos de hacer todo el tema de muestreo de las empresas y podamos tener ya los resultados en mano, vamos a sacar una lista oficial y todas las empresas que no se hayan presentado directamente, que estén en el mercado sin tener la debida autorización y no cumplan con todo lo que es las normas vigentes, directamente serán pasibles a decomiso y a destrucción de los productos. En la lista estimamos que entre el 15 a 17 de este mes estaremos ya lanzando oficialmente para el conocimiento de toda la población.